¡Paparadaba! No, no, me encanta, está muy bueno, no. Chicos, hoy cuando suene este tema de la limo, porque va a sonar, tiene que sonar, se rompe todo, todo, todo. O sea, no me importa el dueño o nada, pero explota todo, todo, todo. No, no, me encanta, me encanta. No, no, me encanta.